Tunguragua, tierra de oportunidades. Nuestra principal motivación es la satisfacción de los usuarios del Centro Médico del Patronato Provincial de Tunguragua. El Centro Médico del Patronato Provincial está ubicado en el barrio Ingaurco, Avenida de las Américas, junto al Terminal Terrestre. El horario de atención es de 8 a 12 horas 30 y de 14 a 18 horas. O también puede comunicarse llamando al teléfono 2-52-11-57 en horas de oficina para obtener mayor información. El Patronato Provincial de Tunguragua, liderado por Doña Paulina Holguín de Naranjo, cuenta con un grupo de damas voluntarias, equipo médico y colaboradores comprometidos con el trabajo y apoyo solidario, quienes llevan adelante su labor con verdadera vocación de servicio y, lo más importante, con calidad humana. Yo me siento feliz, tengo una satisfacción fuertísima el estar en el Patronato Provincial, porque es una labor que, gracias a Dios, tuve esta oportunidad de servir a la gente necesitada, a la gente pobre, y a toda la gente que va al Patronato a pedir cualquier ayuda, sea medicina, sea doctores. Nosotros estamos siempre prestos a ayudar a esta gente y, como yo siempre digo, la gente nunca sale con las manos vacías del Patronato. Siempre sale, más que sea con una gotita de pastillas o cualquier cosa que se le da, pero siempre me gusta ayudar. Contamos con atención médica en las especialidades de medicina general, odontología, otorrinolaringología, dermatología, psicología, ginecología y terapia física, y los servicios de ecografías, mamografías, laboratorio clínico y alquiler de banco ortopédico. La atención se la realiza a previa cancelación del valor de la consulta, los mismos que son totalmente módicos y están al alcance de la ciudadanía. Toda la atención ha sido muy buena, hasta aquí hasta donde yo he hecho atender a mis hijos y yo misma. Les invito a todos que se acerquen aquí por los precios y que el Patronato ayuda en muchas cosas. Agradecemos al Patronato Provincial por darnos muy buena atención. Existen buenos médicos y están listos para atendernos al momento que lleguemos. Y estamos muy agradecidos, invitamos a toda la ciudadanía que se acerquen al Patronato. Patronato. Nuestra característica es trabajar con la gente y por la gente. De esta forma, aportamos a una sociedad inclusiva, satisfecha y feliz. Lo invitamos a hacer uso de este servicio, que tiene como finalidad el bienestar de la ciudadanía tungurahuense. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!